Pensarás que aquí he venido Si ya todo ha terminado Piensas que cariño pido Pero te has equivocado Dirás quizás que estoy loca Que me falta un sentido Pero por besar tu boca El corazón le he perdido Si ya no vengo a que me quieras Y contarte una canción Solo vengo a reclamarte que me des mi corazón Yo no vengo a que me quieras Y contarte una canción Solo vengo a reclamarte que ahora Si te pasaste de cabrón Que joder, pues tú te vas a arrepentir No tiene idea de cuánto me he hecho sufrir Y en vano yo te lloraba hasta la madrugada Te llamo a abrir esa bala santa Arrita de casi a ver We were supposed to be together In heaven and hell Pero parece que te quedas grande Soy demasiada mujer Demasiada mujer Soy la nena madura del barrio No te metas conmigo que yo te parto Me rompo este corazón sin pensarlo Puedo meterte con mi refleja de salto Te metiste con la chiquita más loca No te metas conmigo que te alcanzo la boca Mira nene, a ti te falta barrio Pa' que entiendas cómo bailo, cómo canto Me perdiste para siempre de tu vida Una nena como yo no se olvida Me vas a extrañar, te vas a arrepentir Y vas a llorar Por más que quieras, baby Por más me vas a olvidar Hijo de puto, te vas a arrepentir No tiene idea de cuánto me he hecho sufrir Y en vano yo te lloraba hasta la madrugada Te llamaba y rezaba la santa Arrita de casi a ver We were supposed to be together In heaven and hell Pero parece que te quedé grande Soy demasiada mujer Demasiada mujer Soy la nena madura del barrio No te metas conmigo que yo te parto Me rompo este corazón sin pensarlo Puedo meterte con mi refleja de salto Te metiste con la chiquita más loca No te metas conmigo que te alcanzo la boca No te metas conmigo que te alcanzo la boca No te metas conmigo que te alcanzo la boca No te metas conmigo que te tocó la boca No te metas conmigo que te ain't te drogada